¿Por qué? Y están creciendo, tengo tres hijos, puedo ser un ejemplar pues, pero desgraciadamente actos y cosas que uno haga pues tienen una consecuencia y de la cual estoy pagando ya hace seis años de esto, pero fuera de ello me encuentro en el lugar echándole ganas, pues fortaleciendo mis metas y pensamientos más que nada con la terapia que se nos ha dado. Me he estado dando la oportunidad más que nada el día de hoy de dedicarme un tiempo en mi vida, enfocarme en mi mente, qué es lo que quiero y para dónde voy más que nada porque si es desgastante pues, cansado. No, pues un día normal aquí, los problemas y... ¿Pero por qué? ¿De qué tipo? Pues uno solo se hace los problemas, conflictos, nunca he robado pero hacía cosas peores, pues a mí se me dificulta mucho tener paciencia, cuando la regan y así a otros compañeros tener paciencia y que los estén ahí, pues, llamando la atención, sabiendo que uno no tiene nada que ver, es lo que más me conflicto a mí. Porque últimamente me enfadaba y así contestaba y reaccionaba diferente, ya que ni siquiera pues se quedaron callados y no contestaron por lo que quieras o no, son puntos malos aquí, tres, tengo tres hijos. Sí. Pues lo más sí, voy a dar mi mensaje a todos los demás jóvenes, lo más sí, que piensen las cosas dos, tres veces antes de hacerlo porque si no van a terminar con uno o peor, una muerte. No van a pagar nada con ese viejo, solo estén atentos. ¿Y este no puede? No, este no.